Todas las manitas arriba y ahí ¡Esa! Cuando el sol lo está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la rampa pasé Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rampa estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás dos que se amen Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre serías A ver Toto Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rampa estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Tú me besabas y me decías Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rampa estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Y se va mi amor ¡Eso! ¡El aplauso!